A los amigos les adeudo la tendencia y las palabras de aliento y los abrazos el compartir con todos ellos las mando de orar que los presenta la vida más en pasión A mis amigos les adeudo la paciencia de lograr de estas espinas más agudas los arrebatos de humor y la inteligencia las vanidades, los temores y la truidad Un marco frágil de papel parece abrirse nuestra amistad pero jamás podrá con él la más violenta tempestad porque este barco de papel tiene fe a gozón por la mitad mi timón de un corazón A mis amigos les adeudo la paciencia que perturbará sin querer nuestra armonía todos sabemos que no puede ser dejado el truidad de la noche el truidad de la noche es portón de luna y a mis amigos le gané cuando me muerda mi devoción por los acordes de estos músicos me olvidaba de versos un poema mi pobre alma incorregible de cigarra un marco frágil de papel parece a veces la amistad pero jamás podrá con él la más violenta tempestad El amor es el desplazado por el car interdisciplinary y el brasil de rebelde que permite el hermano permítaname ojo por el amor de la cher kombatis de la fe mi corazón por el armonía por la tempestad mi corazón es mi corazón por el espíritu트� Amigo mío, si esta cobra como el viento, ¿a dónde quieras escucharla del clavar? Serás pura, porque no exige un sentimiento. Cuando se lleva a los amigos, yo que no quiero llegar a todos a sufrir, el amor.